¡Hello amiguitos! Soy la doctora Camila Palma. Hoy les hablaré del impacto que tiene el chupón sobre la mordida de los niños. En una mordida espalda sin chupón, los dientes superiores cubren ligeramente los huecos inferiores y los colmillos siempre están en un nivel un poco más abajo que los incisivos centrales y laterales superiores. En una mordida de un bebé o un niño que usa chupón, existe un espacio, un hueco entre los incisivos superiores y los inferiores. Y los colmillos, los caninos, se encuentran en una postura más baja que los incisivos centrales. Cuando el niño muerde, hacen contacto las muelas, pero la zona anterior se mantiene abierta. Esto le llamamos mordida abierta anterior. Esto sucede por la presión que ejerce el cuello del chupón sobre los dientes, no permitiendo el contacto natural entre ellos. En los niños que usan chupón, la lengua se mantiene en la mandíbula, en una postura baja, por la presión de la tetina del chupón. Esto ocasiona sarro en los dientes inferiores y un mal control de la herida. Babúan mucho. Así que ya sabes amiguito, el chupón fuera máximo a los dos años. ¡Tutú!